The Rock and Soul Connection fue siempre desde el principio fue una pareja de comedia ya Mike Mike Foley que yo lo admiro muchísimo he leído sus libros y es uno de los grandes una de las grandes leyendas de la lucha libre especialmente en el tiempo de alcohol pero ya en esos tiempos ya estaba empezando su decline y al cuerpo le estaba pidiendo factura así que tuvo que comenzar a cambiar a reconstruir su carrera hacer algo más comedia porque ya no podía el cuerpo ya no le aguantaba el ritmo que lleva que había que lo había llevado al estrellato ya su cuerpo no le estaba permitiendo eso trabajar esos niveles y la realidad que tuvo que empezar a su carrera empezó a forjarse a través de pareja yo creo que eso del Rock and Soul Connection ¿Qué iba a decir? Rock and Soul Connection Por poco brincamos de TV 14 a... A otro de los ahí A Raider Al Superstar Wow, maravilloso A Raider Al Superstar exacto pero la realidad es que Mike Foley ya estaba en su declive ya estaba trabajando más comedia su shows eran sus luchas eran más cortas y... Mira, Jorge, mala mía, mala mía Jorge, mala mía Es que Mike se está riendo de ti Eh... Ah bueno, pero es que... No, 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 no Espérate, espérate No, no, no seas sucio, Albert Coyote Eso, eso que me está dando risa ¿Tú no escuchaste eso? Ah, los ruidos, los ruidos No, por mí, como dice Rock and Soul Connection Eso fue lo que me dio risa Puso los soniditos y no lo escuchaste Coyote Puso los sonidos, sí, sí, sigue, sigue, sigue Este... Pues mira, como estaba mencionando, la realidad es que fue una pareja de comedia hizo lo que tenía que hacer, fue una gran casualidad, fue una leche de que se juntaran porque... O sea, eh... Tú no lo visualizabas, Jorge, no se visualizaban No lo visualizabas juntos Yo creo que nadie esperaba que fueran a funcionar Mick Foley mismo, él decía que... Que backstage, ¿verdad? Detrás de las cámaras, pues no era una pareja que alguien había probado Lo siguieron haciendo porque siguió funcionando Para, ¿verdad? Y para darles este crédito funcionó Demasiado Gracias al carisma de The Rock Gracias a que Mick Foley era un veterano ya del ring Que del tipo de luchador que sencillamente ya no existe Que es el tipo de luchador que te cuenta una historia Desde el momento que sale de la tarima Mick Foley te contaba la historia de su lucha Hasta el momento en que salía Ese tipo de luchador ya no está saliendo No se está desarrollando Fue una combinación explosiva Que ocurrió en el momento perfecto Que yo creo que no hubiera ocurrido dos o tres años antes Porque ocurrió justo cuando The Rock estaba ahí Ya tocando el pináculo de su carrera Cuando ya le estaba en ascenso Era la espuma A toda velocidad Mick Foley venía bajando Y se encontraron ahí Justo en ese momento Que tenían que encontrarse Pero de decir que ha sido una de las grandes parejas De la lucha libre No mano O sea más allá de que fueron extremadamente populares Es el equivalente a decirme que Que se yo Este Es como tú me digas Mira un bacon cheeseburger Es riquísimo Y a todos nos gusta Pero tú no puedes comprarlo Con una cena bien hecha De comida Un steak Este Con una website ¿Me entiendes? Es el equivalente A una A una pareja el equivalente a un fast food Un bacon cheeseburger a las 2 de la mañana Con un chili chip and cheese Un 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 En Acabando de llegar a tu casa En Dio hasta el culo Y tú buscando un sitio que abra Y encontraste tu sitio Increíble Pero vamos a hablar de Claro Me gusta lo que dice Jorge Porque esto es una pareja que nadie Eh Vio venir Eh tú te Cuando tú lo juntabas tú decías Manos que Qué química van a tener primeramente en el ring Y segundo en el micrófono Entonces En el Agosto 30 Del 99 Rock Obviamente eso ayudó a que Luchadores como Triple H Tuvieran una ruta fácil para con Austin Y todo Ellos supieron Dónde acomodara todo el mundo Para que todo el mundo comiera ese año Ese año de 99 Fue un año bien De mucha transición Y de ascenso De nuevas estrellas Pero en ese agosto 30 Del 99 Me recuerdo muy bien que The Rock estaba en el ring hablando Y invitando a pelear lo que era Big Show Y invitando a pelear lo que era Undertaker Que sabemos que también eran parejas para ese entonces Y se Muy bien sale Mankind Mankind sale Y hace esta única promo Y esta Esta conexión Y si no han visto eso Vayan y busquen Cómo se formó Rock and South Connection Y Mankind tuvo la habilidad con The Rock De fastidiar con las frases de The Rock De querer copiársela Y ese era el lema Como que The Rock decía No copies lo que yo digo No vuelvas a decirlo Exactamente La conexión fue increíble Fueron tres veces campeones En menos de un año O sea Mira si fueron tan grandes Y tan populares Que Que fue una cosa Que fue una cosa Mike ¿Te recuerdas The Rock and South Connection? No pues seguro que yo me recuerdo The Rock and South Porque La verdad es que tuvieron El segmento de Raw De más rating en la historia de Raw 8.4 Un 8.4 Un 8.4 Un 8.4 Que eso Eso lo hace los bacalaos de AEW En un año Juntos ¿Verdad? Este ¿Sabes? Estamos hablando de una pareja Para mí Yo sé que Era un poquito comedia Como dice George Pero a la misma vez Estamos hablando de De dos grandes luchadores All time No estamos hablando de dos pelagatos No O sea Dos pelagatos Dos dos Que el año El año anterior Se dieron en la madre En el Royal Rumble del 98 Exacto Que es otra cosa Que eran Ellos tenían su historia Ya en contra ¿Sabes? Vamos a hablar claro Comparando O sea O sea Los hermanos siempre pelean Yo me paso peleando con el mío ¿Tú me entiendes? Todos los días Todos los días ¿Sabes? Pero Rock and South Se dieron a muerte Se intercambiaron El título mundial Un par de veces El primer título mundial Que ganó Mick Foley Fue contra Rock El primer campeonato mundial De The Rock Fue contra Mick Foley Había esa historia Allá con ellos dos Sí Y sinceramente Y sí Había un poco de comedia Y eso Pero jamás y nunca Jamás y nunca Jamás y nunca Es la comedia estúpida Que vemos hoy en día Era una comedia No, no Era una comedia Era orgánica Esa comedia Era algo orgánico Que ellos Mira, hubo una vez Que The Rock Se puso las gafas O qué sé yo Y se le cayeron Y The Rock mismo Perdió el carácter Y se empezó a reír Porque se le cayeron las gafas Y Mick Foley coge las gafas del piso Y se lo da como que Toma, va a Todos los amigos Te cayeron tus gafas Y él lo mira y se ríe como que Jamás acá mis gafas O sea, cosas así Se decían Era un poco de comedia No se puede quitar Pero la comedia que tenían Era una esencia No era una comedia No era comedia estúpida Correcto